Hola, hola chiquines, hola en casa, ¿cómo les va? Hola chicos de Telejuegos, ¿cómo les va? ¡Bien! No escuché nada, no escuché nada, ¿cómo les va? ¡Bien! Les va muy bien, parece. Y en casa, ¿qué tal? ¿Muchos deberes, Che? No, no te dan deberes porque saben que tenés que ver Telejuegos. A mí sí. ¿A vos sí? A mí no me gusta. ¡No! ¡No! ¡Un momentito, un momentito! A mi mamá le dan muchas, muchas veces. ¡Un momento! ¡Muchos deberes para mí! ¿Tuerquita? Sí, sí, sí. ¿Vos dijiste que te dan muchos deberes? Sí. ¿Y los, pero los hacés? Eh, no, no me acuerdo. ¿Hacés los deberes, Terquita? Creo que sí. ¿Y ustedes hacen los deberes? ¡Sí! Todos hacen los deberes. ¿Por qué no me dan? Va, Terquita, todos los chicos hacen los deberes. Vos también tenés que hacerlos. Bueno, pero siempre me olvido. Va, que siempre te olvidás. No, Alfoncito, Alfonso, déjale los moños a Valeria. No, pero mirá lo que está haciendo. Por favor, a ver, a ver, miren la cara de esta chica que le está comiendo los moños. No, Alfonso, Alfoncito, ¿qué estás haciendo? Por favor. Esto es un bochorno. Hola. Que venga la serie, que venga la película antes que Alfonso se coma el moño, la colita y los pelos de mi amiga la colorada. ¡Rápido la película! ¡Vamos! ¡Aventuras en otro juego! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal!